La busca el cepillo, el cepillo, va, viene el cepillo, el cepillo, el cepillo, el cepillo, Abaldo, 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 ¡Gol! 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 ¡Amarga, me subió! ¡Gol Uruguano, Gol Uruguano! Por izquierda apareció Matías Abaldo, se despliegan las banderas, se cierran los puños, se pega un grito bien fuerte en la plata, Uruguay consigue la apertura a los 37 minutos del primer tiempo, el cepillo puso un pase preciso y precioso, delicioso, para Abaldo, y Abaldo, que venía a la carrera como dos derechas, castigó de zurda, le quemó las manos a Hussein Kazan, y pone en la plata el 1 a 0 para Uruguay, para el 38 del primer tiempo, cuando todos gritamos bien fuerte, vamos arriba la celeste 1 a 0. El potrero del cepillo González, amagó por un lado, fue para el otro, enganché y giró hacia izquierda, Andrés Ferrari se llevó todas las marcas por el medio, buena definición de Abaldo, llegando para mandarla a guardar, era más Uruguay, hay ruido de Murga en la plata, Uruguay golpea fuerte en la Copa del Mundo. Y qué bien que viene este gol para Uruguay, la armó toda Franco González por adentro, hay una diagonal muy buena de Ferrari que arrastra marcas, y ahí aparece Abaldo con pierna izquierda para pegarle de zurda, Uruguay tenía la pelota, del minuto 10 dominaba, faltaba un poquito de claridad, se juntaron los más chiquitos, los que más saben, y Uruguay gana 1 a 0. ¡Golazo de Cololó! Tiró el cepillo, salió apenas afuera contra el caño derecho, el remate del cepillo González, saque de meta. Y ese jugador tiene magia, ahí la magia, en tu cocina está en Cololó, Cololó cocinamos contigo, todos quieren ganar, como todos, quieren probar Pepsi Black, todo el sabor de Pepsi, pero sin azúcar. Abaldo recupera la pelota, viene Abaldo, Abaldo la lleva, Abaldo va a levantar el centro para Ferrari, ¡está! ¡Gol! ¡Amarga, Vesuvio! ¡Gol! Uruguayo, Uruguayo, André Ferrari, André Ferrari arriba en las alturas, el segundo fue adentro, el segundo entró, el segundo besó la red, el segundo nos hizo gritar fuerte otra vez arriba, Uruguay, la pelota servida por Abaldo, decisivo Abaldo en el partido, levantó de zurda, ¡qué bocha que le puso André Ferrari! ¡Saltó el goleador! ¡Saludó la red! ¡Con un testazo formidable! para poner a los dos minutos y algo más del segundo tiempo, el dos para Uruguay, dos, dos, Uruguay, dos, Irak, cero, lo firma el nueve, lo firma André Ferrari. El Uruguay que todos queremos ver, el Uruguay protagonista, el Uruguay de Marcelo Broly, porque no entiende otra manera de encarar el fútbol, la sociedad de Defensor Sporting que se junta a Abaldo con la zurda como si fuera a su propia derecha, un centro medido, Ferrari saludó, ganó y dijo, me perdí el sudamericano pero tengo revancha rápido, Uruguay dos a cero arriba y créame que el resultado es corto. Y se juntaron los pibes de Defensor Sporting, notable Abaldo por izquierda, Ferrari que le había errado con un parietal, tuvo su revancha con el otro, la coloca contra el palo, Uruguay empieza a consolidar la victoria, un gol que le va a hacer muy bien el goleador. ¡Colazo de Cololó! Sport 8.90 Va a ser Fabricio Díaz, Uruguay gana por dos tantos contra cero, la va a buscar por arriba, por arriba, por arriba el equipo compatriota, ahí viene el centro, Facundo, ¡gol! 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 ¡Amarga, Vesuvio! ¡Gol! Uruguayo, Facundo González, por arriba a las alturas, para meter el frentazo, para marcar el tercero, para gritar bien Puerto Uruguay en la plata, los 17 del segundo tiempo, más alto que todos, más arriba que todos, más grande que todos, Facundo González, mete cabezazo de gol, allá arriba fue la pelota, rozó el travesaño, bajó, pegó en la cabeza de Hussein Kazana, y Uruguay, por el tercero en el partido, Uruguay 3 y la cero. Un rubro en el cual Uruguay ya venía ganando, a lo largo de la tarde-noche de la plata, el balón parado, el juego aéreo, ya había avisado en la selección de esta manera, un córner muy bien tirado por el cepillo, a la altura del punto del penal, Facundo González, el del enorme sudamericano, ganando, saludando lo alto, es terciario y goleada por Uruguay en la plata. Y qué importancia, la pelota quieta, por la cantidad de jugadores que Uruguay puede tirar arriba, notable en el centro, Fabricio Díaz, qué solo que apareció Facundo González, cabezazo, travesaño, termina entrando, bueno, una de las figuras de Uruguay, desde el punto de vista de la solididad defensiva, de la conducción, termina encontrando el tercero para la celeste. ¡Un lazo de Cololó! Sport 8 y 90. ¡Mucho más! Bueno, lentamente va Fabricio, 46 con 30, vamos hasta los 49, se está terminando el partido, vendrá el córner que va a ser Fabricio Díaz, buscando el cuarto Uruguay, va por arriba Maturra al punto penal, pa' Bocelli, pa' Siri, ahí viene el centro, entra Maturra, ¡Gol! 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 ¡Varga Vesuvio! ¡Gol! Uruguayo Maturro, 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 metió el golpe de cabeza, Maturro fue a buscar el córner, Maturro mete, el cuarto de Uruguay, explota la tribuna, Celeste, explotan los que estamos acá, explotamos lo que sentimos, el corazón color cielo, la tir más fuerte, con una notable producción de los uruguayos, fue Maturro a buscarla, Maturro más rápido que todos, metió el testazo, y la pelota rompió la red de Irak, Uruguay marca el cuarto, 47, lo hace Alan Maturro. Y otra vez ganando por arriba, Uruguay ha sido patrimonio exclusivo de la selección, el juego aéreo, otro córner muy bien lanzado por Fabricio Díaz, esta vez para el anticipo, el primer palo de Alan Maturro, notable testazo del hombre del Genoa, la dedicatoria para su madre, Uruguay con un póker de goles, para pisar bien fuerte en la Copa del Mundo. Y uno de los puntos altos de Uruguay, Alan Maturro, qué bien que anticipa, gran pegada también de Fabricio Díaz, en esa pelota quieta, le pegó al primer palo, qué bien que arremete Maturro, uno de los puntos altos del estreno de Uruguay, en la jornada de hoy, notable cabezazo para una goleada muy buena en el estreno.